parte de este proyecto. Le damos la bienvenida, es un gusto que estén aquí, a Silvana Sotolano, psicoterapeuta, y Teresa Cometo, Country Manager de Unilever. Gracias por estar. Buen día. Gracias. Porque es importante la autoestima, ¿no? ¿Por qué focalizaron en eso? Bueno, si querés empiezo yo desde un poco de por qué la marca empieza desde hace ya, desde el 2004, a trabajar en este sentido y la dejo a Silvana que hable más desde su perspectiva profesional. En el 2004 se publica una de las más grandes investigaciones a nivel global que se hicieron de la relación de la mujer con la belleza, que fue encargada por DAB a un grupo de expertos del London School of Economics y de Nueva York, para justamente tratar de profundizar en esa relación. Y el resultado, obviamente es un estudio grande, pero el principal resultado que quiero resaltar es que solo 2% de las mujeres se consideraron lindas. Entonces, a partir de ahí, se empieza a profundizar en las causas y a lo que se llega es que existía, y sigue existiendo, pero existía en ese momento, que fue la razón del resultado, una presión tan grande de los estereotipos, del deber ser, que para las personas la belleza era una fuente de frustración, era una fuente de sentimientos negativos al respecto, en lugar de ser una fuente de felicidad. Entonces, a partir de ahí, DAB decide que su misión, su razón de ser como una marca de belleza, una marca que fomenta el lograr la mejor versión, pero de nosotros mismos, tal como somos, tenía una responsabilidad que cumplir junto a otros actores, porque generalmente no se pueden hacer las cosas solas, sino que hay que unirse a la academia, a los profesionales, a los medios de comunicación, a las celebridades, a los referentes, y juntos tratar de lograr que las futuras generaciones se liberen de esa presión de los estereotipos y que la belleza sea realmente una fuente de felicidad y de alegría. Entonces, en todo ese proceso, lo que se hace es, se trabaja con la comunicación, se trabaja con imágenes que no están distorsionadas y que realmente muestran a las personas como son, y en cantidad de actividades, esta es una actividad que ya hace nueve años que estamos haciendo, pero además, donde referentes hablan y hablan de su conocimiento para tratar de guiar a los educadores y a los padres, en este sentido, y además se hacen talleres de autoestima, de los cuales Silvana nos ha venido acompañando en todos estos años, en quintos y sextos años de escuelas, primero y segundo, para tratar de trabajar en esa confianza corporal que en definitiva está ligada con la autoestima de nuestras futuras generaciones. Y hablando de estos talleres, ¿cuántos jóvenes alcanzan estos talleres? Bueno, acá en Uruguay, Teresa... 8.000, 8.000 en todos estos años, y la idea es continuar, o sea que serán muchos miles, y esos talleres se hacen con niños y niñas, ¿no?, o adolescentes, no se hace solo con niñas, se trabaja en la clase junto con el docente, con todos los niños que participan de la clase. Y lo interesante ahí es, cuando tú le das a los jóvenes la posibilidad de expresarse, y además en el ámbito educativo, donde generalmente la educación formal no da mucho lugar por momentos a poder hablar de lo emocional. Fue una experiencia maravillosa, ¿no?, estar con ellos, y bueno, uno tiene... Hay una propuesta corporativa de los talleres que después terminás conversando de una cantidad de temas. Y bueno, en relación a tu pregunta que Teresa recién comentaba más desde la marca, desde la autoestima es la valoración o lo que la persona siente con respecto a sí misma. ¿Cuánto se acepta? ¿Cuánto puede sentir que es valiosa? Entonces, desde ese lugar, cuando preguntabas por qué es importante, porque la construcción de la vida diaria y de nuestros proyectos y de nuestra forma de vincularnos y de cómo nos cuidamos y cómo nos relacionamos con la vida y con el entorno y con los demás, parte de la autoestima. Entonces, si bien es un concepto que es estructurante del psiquismo, digo, que uno ya quizás hasta desde antes de llegar al mundo, porque ya hay un proyecto de hijo, cuando ese hijo llega al mundo, la mamá sobre todo ya tiene una idea de cómo va a ser ese bebé y de lo que quiere que haga y cómo quiere que sea. Justamente los hijos nos vienen a enseñar muchas cosas a ese respecto. Entonces, también cuando hablamos del trabajo con los jóvenes, aparecen aspectos muy importantes que a mí como psicóloga quizás es lo que más me interesa trabajar, que es el vínculo, bueno, y qué modelos referentes somos los adultos para esos jóvenes. Porque ahí arranca la cosa, ¿no? Claro. Entonces, y en estos tiempos de hipercomunicación y donde a través de las redes podemos saber dónde están modelos o personajes idealizados muchas veces por los jóvenes, que forma parte también de la adolescencia, que está bien. Pero bueno, esa idealización todavía está más acentuada, acentuada, esa presión social de la que hablaba Teresa todavía es más fuerte porque nosotros, por ejemplo, con los chicos trabajábamos toda la modificación que con la, cómo les llega a ellos la información. Entonces, hay unos videos que son súper interesantes donde mostraban a una chica común y corriente y después la foto que les llega a ellos de cuánto hay en el medio de trabajo que no tiene que ver con la belleza real, ¿no? De cómo nos llegan las publicidades, de cómo muchos chiquilines decían, bueno, pero entonces nos mienten todo el tiempo. Era interesante, ¿no? Y sobre todo el trabajo de autoestima para esto, para que sea consistente, para ser la mejor versión de uno mismo y no subestimando el cuidarse. Me parece que eso es un factor importante. A veces los modelos de belleza son tan idealizados y generan tanta frustración porque te dan una expectativa que nunca vas a alcanzar, que a veces nos vamos al otro extremo y nos descuidamos y como sentimos que nunca vamos a llegar a eso, pensamos que no podemos querernos o no podemos ser interesantes para el mundo. Como familia, ¿qué herramientas necesitamos tener en cuenta para estar en ese momento? Bueno, una de las cosas interesantes que pasó fue que se hizo una encuesta en el 2018, DAV hizo una encuesta en los hogares donde se trabajó sobre niñas en esa... ¿En qué edades? En ese momento eran entre 11 y 16 por año. Sí, 10 a 16 años. En franjas de edad de a dos años porque son muy diferentes. En todos los niveles socioeconómicos. En Montevideo. Ese fue un poco la definición del estudio. Y el dato que nos dejó súper preocupados era que la encuesta se hacía simultáneamente a las chicas y a las, en general a las madres, porque otro dato interesante es que se le decía al papá y a la mamá quién quería contestar las preguntas y el enorme porcentaje fueron las mamás. Y después al ver las respuestas apareció una discordancia muy grande entre lo que contestaba la niña, la chica y lo que contestaba la madre. Entonces hay un tema de comunicación, hay mucha comunicación, estamos hipercomunicados, pero a nivel intrafamiliar hay muy baja comunicación. Los chicos jóvenes, y yo trabajo en educación hace muchos años también, y sienten que no hay un espacio para poder expresarse y ser quienes son. Que también era interesante, les preguntabas, bueno, y el tema de Photoshop, ¿y cuántas fotos subís y cambias? Y decían, bueno, mi madre se sacó ayer 30 fotos antes de subir una a Facebook. Y entonces pedimos muchas veces lo que no somos capaces de reflexionar cómo lo estamos ofreciendo. Claro, el papel de las redes sociales acá, ¿no? Ahora, quien de repente lo ve de afuera, es increíble el porcentaje ese que hablamos, de un 2%, decías. Sí. Porque quien lo ve de afuera de repente decís, bueno, hoy las chicas como que muestran más, muestran más su forma de ser, sus actitudes, su belleza, y sin embargo, estos números hablan totalmente lo contrario. Sí, porque tiene que ver con la expectativa o a dónde se quiere alcanzar. O sea, hacen todo lo que hacen, las fotos, la utilización de redes sociales, pero por otro lado, digamos, la vara a la cual quieren llegar es muy alta. Este estudio también se hizo, lo del 2% también se hizo en Uruguay, y dio en esos entornos. Después se repitió 5 o 6 años después y dio 4%, que bueno, duplicó, pero de una base muy chica. O sea, hay muchísimo trabajo todavía para hacer. Y cuando vamos a esos talleres, que la verdad que son espectaculares, el ver la interacción con los chicos, ¿no? Ya les digo, quinto, sexto, primero, segundo, en esas edades. Entonces, nosotros reflexionamos mucho, primero, desde lo que son las imágenes en sí, les mostramos la evolución de la moda, por ejemplo, cada década, y les decimos, bueno, ¿cuál es la correcta? Y no hay una correcta, en realidad es algo que va cambiando respecto a lo que nosotros nos medimos o a lo que nosotros nos reflejamos. Después tratamos de reflexionar, como decía Silvana, hay un video en donde se ve claramente todas las etapas hasta que se llega a sacar la foto y la foto se photoshopea, se modifica, ¿no? Entonces, ellos trabajan en ese proceso y van identificando cosa por cosa que está modificando lo que es el aspecto de la persona. Pero después se trabajan también las redes, porque ellos son activos en el contenido y ellos también modifican las fotos. Y trabajamos mucho en el poder de la palabra, en lo que como compañeros, como amigos, ponen como comentario o no poner comentarios. Eso es tremendo. Y en relación a eso, que eso nos pasa a todas las personas, ¿no? Tenemos mucha más facilidad para criticar y para ver los defectos y el error en los demás. Y en uno mismo también. Y siempre lo hablamos a Baca entre él mismo y las mujeres, a veces es cuando peor se hace. Que además es increíble, porque es tan grandioso el poder femenino cuando tenés empatía. Y ese concepto de empatía me parece que es el que está como común denominador de todo esto, ¿no? Poder ser empáticos con uno mismo para empezar. Es difícil que podamos aceptar al otro con sus características y sus diferencias. Si primero no aceptamos, que bueno. Entonces el concepto de empatía me parece que es muy importante. ¿La presión se da más en las niñas, en las adolescentes, mujeres, que en los hombres? ¿La presión social de un estén del tipo? A nivel de ese estudio se hizo solamente en niñas porque había que empezar de alguna manera. Cuando fuimos a compartir ese estudio, pues ese estudio lo abrimos para que lo utilizaran todos los que quisieran y nos reunimos con muchas figuras del gobierno para que lo utilizaran desde lo que es la educación sobre todo. Y ellos nos decían, bueno, pero ¿y los niños qué pasa? La sensación que tenemos, pero ahí no tenemos datos, es que también hay una presión importante en el caso de los varones. Cuando lo veíamos en los talleres, lo veíamos de esa manera. Entonces, Silvana, seguramente tenés más datos. Sí, como dato duro tenemos lo de las niñas, ¿no? Lo de las mujeres. Pero ahí es un tema muy complejo porque viene con todo lo que es la conformación de lo que es ser mujer, de la femineidad y del manejo, además, a veces grotesco que hay de las publicidades para mujeres y de lo que se espera de las mujeres. Sin dudas, la autoestima... Y de la sexualidad. Exactamente. Y cómo se ofrecen. Entonces, además los tiempos socioemocionales que estamos viviendo. Hay una preponderancia de la cuestión narcisista. Entonces, a veces la sexualidad es una herramienta o la cuestión erotizada es una herramienta más que una cuestión vinculada a la sexualidad. Entonces, esto de mostrarse y de estar... Pero los varones también le pasan otras cosas también, pero vinculadas a esto. Y muchas veces tienen que ver con tener un físico determinado. Sí, nos golpea a todos. ¿Qué va a pasar en el programa del día de mañana? ¿Cuál es el cometido del programa? ¿Cuál es el cometido? Y bueno, el cometido del programa es llegar con toda esta información. Estamos en épocas difíciles. Entonces, también este año DAB hizo algo muy interesante que por suerte pude participar. Que tuvo que ver con hacer talleres para docentes. Porque como no podíamos llegar directamente a los chiquilines, no se podía estar presencial. Entonces, hicimos talleres que hubieron docentes del interior. O sea, darles a los docentes las herramientas para poder percibir este tipo de cosas. Estar más atentos. Cuando un joven está con alguna dificultad. Para poder trabajar sobre este tema. Mañana tiene que ver con eso también, ¿no? Que esté cerquita. Me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Me parece que tenemos que ser más buenos entre todos. Tenemos que ser más amables. Hay que aceptarse más. Y creo que cuando uno empieza a hablar de estas cosas, empieza a ver esa sensación de comunidad. Entonces, no es necesario mandarse... De liberación. Estamos todos más o menos en las mismas situaciones a nivel de estos temas, ¿no? Yo también. Me refiero a las preocupaciones, ¿no? Que las situaciones sean iguales. Entonces, me parece que mañana es un poco eso, ¿no, Teresa? Sí. Y sí, bueno, son años que venimos recorriendo. Esta es la novena edición que hacemos. Hemos ido evolucionando y tratando de tocar los temas de acuerdo a lo que eran las preocupaciones de cada momento. Hay muchísimo material también en el sitio de edad. Material para adolescentes. Material para padres y madres. Material para educadores. Que fueron elaborados por gente experta en la materia y que realmente puede ayudarnos a todos a tener algunos lineamientos, ¿no? Que es que los profesionales siempre nos dan buenos lineamientos para saber cómo comportarnos. Porque uno nace y no sabe sobre esto. Va aprendiendo con la vida, en realidad. Y hablando de eso, de los profesionales, ¿quiénes van a estar en el programa? ¿Quiénes van a estar acompañando? Bueno, estaba mirando ahí. Está Jiménez y Inés Olmedo. Inés Olmedo, Pablo Jiménez. En el primer bloque, Pablo Jiménez. Después estamos Victoria Ripa, la chiquita, la influencer de Belén. Belén Navaldián, estoy yo en el segundo bloque. Y después en el tercer bloque está la doctora Natalia Trenqui y el psicólogo Roberto Balaguer. Muy bien, con la conducción de Florencia Infante. Y Florencia Infante. La fiesta que produce Florencia Infante en donde está. Buenísimo. Maravilla. Bueno, un placer. Repetimos. Entonces, sábado 24 mañana, 22.30 horas por la pantalla de la tele I Love Me. Buenas. Éxitos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos al móvil con Cami. Te escuchamos. Cami, te vemos.